Esta será la primera clínica de animales silvestres en Panamá. El costo de la construcción de esta estructura es de unos 186 mil balboas, que consiste en la construcción y parte del equipamiento de la clínica. Ya nosotros iniciamos en diciembre la construcción de la clínica, esperamos que en abril podamos inaugurarla. Todos los animales del Parque Municipal Summit son animales nativos y todos, excepto el águila arpía, son producto del rescate o del decomiso o del maltrato como tal. Así que en realidad no somos un zoológico, somos un centro de atención de animales silvestres rescatados. Evidentemente el trabajo es muy duro cuando se trata de animales de rescate, porque las condiciones en las que llegan pueden ser muy diversas, tanto médicas, incluyendo la parte física como psicológica. Y es un trabajo muy completo también que te forma como ser humano para querer más lo que tienes alrededor, que es la naturaleza, que es tu hogar. Esta es una vacamaya azul. Ella llegó aquí al Parque Municipal Summit porque los dueños no podían tenerla en casa, porque se tenían que ir de viaje, pero ella había llegado con el problema este de picaje. El picaje se da en aves más que nada es por estrés y por... porque requiere mucha atención. Cuando ellas tienen una familia y dan en casa, si uno le quita un poquito de atención o uno se va mucho tiempo de casa, o la gente ya no es lo mismo porque cuando ya pierden la magia del animal nuevo, ellas empiezan a estresarse y el estrés de ellas se manifiesta en quitarse las plumas. La clínica es bien pequeña, como podrán ver. La verdad es que estamos en un espacio más grande, ya se está construyendo en un espacio más grande. Tenemos de este lado acá máquinas de química sanguínea, esto es una de aquí de equipo, máquinas para petaje y eso. Del lado de allá están las farmacias, por así decirlo, están los medicamentos y esta es la máquina de especies. Las expectativas de la nueva clínica son muy altas porque esperamos cubrir muchas de las necesidades que tenemos actualmente. La clínica nueva va a tener área de laboratorio, va a tener buenos consultorios, un área para hacer cirugías. Eso nos va a permitir a nosotros brindarle un mejor trato a los animales cuando llegan, evidentemente lo necesitan. Inclusive va a tener un área donde podamos quedarnos para tratar neonatos. El Parque Municipal Summit surge en 1923 como un jardín experimental de plantas. Posteriormente se convierte en Jardín Botánico Summit y en 1958 comienzan a llegar al parque los primeros animales.